Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en la pantalla de Canal 7. Hola Anabel, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo andas? Empezando nuevamente un Portal 11, acompañando todos los almuerzos santegueños. Muy contentos de volver este sábado. Hoy vamos a ver un especial. Nos ha visitado el músico Víctor Simón. Él es descendiente de la gran familia de los hermanos Simón, que son todos, bueno, patriarcas de la cultura y del folclore de Santiago del Estero. Así que nos ha visitado aquí en la UNCE y Gaby, nuestro compañero de aquí del área de comunicación, le hizo una nota muy interesante. También vamos a tener la visita de Esther Azubel, que es la directora del editorial de la Universidad. Y nos va a comentar acerca de dos novedades, dos títulos nuevos que se están por publicar muy pronto. Así que, novedades muy interesantes de la editorial, que es muy joven, pero está creciendo a pasos agigantados, así como se dice ahorita. Así es, y también tenemos para finalizar postales santegueños, que hoy nos va a sorprender nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Vamos a ver qué postal nos trae de la ciudad de Santiago del Estero. Quédate ahí, que así empieza Portal 11 con este especial. ¡Gracias! La música no tiene frontera. Así lo demuestra Víctor Simón, un santiagueño que ha dedicado su vida a difundir el folclore y el tango por el mundo. Su padre, Ricardo, es uno de los miembros del conocido grupo Los Hermanos Simón. Heredero de esta pasión por la música, se ha convertido en un respetado artista en su lugar de residencia actual, Canadá, y a la vez en un referente de la cultura de nuestra provincia. A través del dictado de una diplomatura en la Escuela para la Innovación Educativa, pudimos conocer más sobre la vida y obra de este pianista, compositor y maestro de la apreciación musical. Víctor, Gabriel, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Realmente. Vamos a echarlo un poquito. Cómo no, un gusto. Bueno, Víctor, bienvenido a la UNCE y contame acerca de esta experiencia de Santiago del Estero a Montreal. ¿Cómo fue llevar la música por el mundo? En este caso, Canadá, ¿no? Bueno, hay que decir que ya Canadá tenía varios años escuchando y bailando el tango argentino. Entonces, yo me he incorporado poco a poco a la comunidad de Montrealesa de músicos, de artistas, y bueno, he formado mis grupos de música, he hecho arreglos musicales para esta formación o para diferentes formaciones. Entonces, he tratado de impregnarme también de la música norteamericana, vamos a decir así, porque tanto en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, y Canadá comparte ciertos géneros. Y el cambio ha sido mayor, pasar de tanto calor a tanto frío, así que el cambio es rotundo, aprender nuevos idiomas, y sin embargo esos cambios no se los viven como, o en mi caso por lo menos, como un sacrificio, sino realmente como regalos que te da la vida, de poder seguir formándose, de tener una nueva mirada con respecto a la misma profesión que uno tiene. ¿Aquí no estás tocando eso todo en Canadá? Esta es una foto, esta es en Canadá. Bien. Este es el espectáculo que estoy ahí con, digamos, con los músicos y esta es la sala de ensayo. En tu caso, Víctor, además de la experiencia musical, también hay una gran cuota de herencia musical, ¿no? ¿Qué me puedes decir del reconocimiento de los artistas santilleños alrededor del mundo? Bueno, yo tengo que agradecerle al tango que ha ido abriendo puertas al folclore. El folclore argentino se conoce poco en el mundo. Quizás ha habido figuras, iconos, como Mercedes Sosa, como Atahualpa Yupanqui, que han hecho su camino y eso quizás ha quedado en la memoria de la gente. Pero actualmente, hace pocos años, los bailarines de tango han empezado a enseñar algunas de nuestras danzas folclóricas. Eso me ha permitido, a través del tango, poder poner en mi repertorio actual algunas piezas nuestras, algunas composiciones de mi familia, los hermanos Simón, y hacerlas bailar al mismo tiempo. Y en mis seminarios que doy de musicalidad para bailarines, también tengo la ocasión de poder mostrarles un poco de lo que son algunas de las danzas de nuestro país, y sobre todo lo de nuestra ciudad, ¿no? Y en esta oportunidad te encontramos en otra faceta tuya, además de músico, en este caso como maestro, para venir a enseñar, a hacer música, la interpretación, la apreciación musical. Sí, desde muy joven me ha gustado transmitir mis experiencias de vidas, porque realmente es una pasión poder enseñar. Y así como existe lo artístico en mí, hay algo pedagógico que también me hace feliz, y compartir mis conocimientos también me hace sentir bien. En este seminario que propone la diplomatura de expresiones folclóricas y sus aplicaciones, me han destinado un seminario que es la apreciación musical, y en las cuales voy a poder compartir con todos ellos algunos elementos que pueden ayudar a una nueva apreciación de diferentes géneros musicales, por un lado los europeos y por otro lado la música argentina. ¿Trabajas con grupos muy heterógenos por lo que veo, de todas las edades? Sí. Este es con la compañía, nos fuimos a Jerusalén. Ah, no me vi. Sí. Es el grupo es diferente. ¿Todo en el marco de Gecitalet? Son convocados ustedes, nosotros lo convocan. Y bueno, a veces, como en este caso, este muchacho era el director, me ha convocado a mí. Sí, formamos el grupo ya en los bailarines, entonces es más fácil armar las giras así, ¿no? Para cerrar, lo último que te quería preguntar, ¿qué opinión se merece el apoyo de la UNCE a esta clase de actividades, en este caso a través de una diplomatura? Sí, yo estoy muy contento porque desde hace muchos años los santeguiños tenían necesidad de que una institución como las universidades se haga cargo de las expresiones folclóricas. No desde hace mucho en el país las universidades han llamado y han convocado y han creado programas para contener esas necesidades de los argentinos de estudiar el folclore o de estudiar todas las expresiones populares. Y la UNCE me ha tomado esa punta y yo, como santegueño, estoy muy orgulloso de que así sea. Bueno, Víctor, bienvenido una vez más a la UNCE y que tengas una muy buena experiencia. No, muchísimas gracias a ustedes y hasta muy pronto. Y la verdad que lindo que es ver toda la trayectoria de un músico santegueño, ¿no? Que ha llegado hasta internacionalmente. Sí, y de manos de un programa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Quédate ahí, que vamos a un corte y enseguida volvemos con más Porta Luz. Seguimos con más Porta Luz. Ahora estamos con una visita muy agradable. Visita porque es una compañera nuestra de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales. Estamos con Esther Azubel, que es directora de la Editorial de aquí de la Universidad, que nos va a presentar las novedades que está teniendo la Editorial aquí en la UNCE en el marco de la Coordinación de Comunicaciones. ¿Cómo estás, Esther? Bien, gracias, Antonella. Bienvenida una vez más al piso del portal. Gracias. Bueno, los dos libros próximos a publicarse en EDUNCE van a abrir un nuevo espacio en la biblioteca de la Editorial. Bien. Y esto es así porque el primero, que se va a publicar próximamente, el título del libro es Carta Sanicandro, 1943-1948, y se inserta en un espacio nuevo que se llama Patrimonios. Patrimonios es una colección que permitirá la reedición de libros de autores que delinearon los modos de la cultura en nuestra provincia. Ah, bien, bien. Vamos a explicarle a la gente que la Editorial tiene colecciones que con este libro se abriría una colección nueva. Esa es una de las novedades que vos tenés. Exactamente, exactamente. El objeto de los textos que van a formar parte de esta colección es recuperar, rescatar herencias culturales con valor simbólico que con el paso del tiempo se han ido olvidando, ¿sí? Entonces, lingüistas, antropólogos, autores que, digamos, trabajen con representaciones que permitan desarrollar, digamos, y recuperar nuestra identidad y nuestra identidad como pueblo. Bien, ¿y qué me podrías decir de este título que abre esta nueva colección que se llama Patrimonios? Bueno, el libro Cartas a Nicandro son cartas inéditas, o sea, cartas que María del Agudo le envía a Nicandro Pereira, un compañero de la carpa, entre el 43 y el 48 del siglo pasado. Entonces, estas cartas que van a salir toda una serie epistolar que la daremos a conocer después de 67 años. Las cartas, la propuesta que nos llegó de la autora, la editora, Soledad Martínez Zucardi, era una propuesta de un estudio crítico sobre las cartas que ella había recibido de manos de Nicandro, que a nosotros sí nos interesaba, obviamente, es una escritora bandeña y sumamente reconocida y querida en Santiago. Pero nosotros pensamos que sin la versión facsimilar, en donde se ve el trazo de la mano de la escritora, la fuerza, la orientación de la caligrafía, esas cartas, digamos, no iban a tener, por lo menos, para el lector, la impresión que tiene viendo la impresión, la versión facsimilar. Y, bueno, el hijo de Nicandro, generosamente, nos entregó las imágenes y el lector va a poder visualizar aquello que el estudio crítico muestra, que es, más allá de la comunicación que resulta de una correspondencia epistolar, identificar el modo en que la autora se construye a sí misma y la fuerza de cada trazo. Bien. Realmente es el patrimonio cultural, como dice la colección. Exacto. Bueno, y tenemos una segunda novedad en la editorial, se publica otro título. Sí, la segunda novedad es que por primera vez vamos a publicar una ficción. Ah, una novela. Una novela corta, la llamamos Nubel, de luz. ¿De qué colección formaría parte la novela? Literaturas. Bien. Literaturas. Bueno, todo es proyecto. Por ahora tenemos esta primera muestra, vamos a decir. Bien. Y el título del libro es 1958, Estación Gombrowicz. Y la novela, más allá, digamos, de ser el primer género ficción que vamos a publicar, tiene un tema de muchísima actualidad, porque sí, y actualidad y significatividad para la sociedad santiagueña, porque Gombrowicz es el escritor polaco que pasó por Argentina, vivió varios años en Argentina y pasó por Santiago del Estero en 1958, pasó un invierno, llegó en tren, Estación Gombrowicz, llegó en tren y pasó la estación del invierno y estuvo, en esa estación, tuvo, digamos, vivencias con gente del entorno, intelectuales, la familia Santuccio, Canal Feijó, Dilulo, que son personajes que están en la novela. Todo ese entorno está, de alguna manera, recreado. Y la novela, aparte, toma temas, es decir, Gombrowicz, primero de todo, en este momento es un tema de actualidad en congresos internacionales, la crítica argentina lo está retomando, una especie de mito en la literatura. Y, de repente, este personaje habla, digamos que la voz de Santiago está presente en la novela y, si bien, digamos, hay muchos elementos que podrían llegar a ser documentales, puesto que el relato de su paso por Santiago Gombrowicz lo vuelca en un libro que se llama Diario Argentino, la novela lo ficcionaliza, obviamente, pero además plantea esta cuestión de la relación, la literatura europea de santiagueña, el enigma del quichua en el entorno. Muy interesante para conocer la cultura santiagueña de mano de autores santiagueños. ¿Quién es el autor del libro? Lucas Daniel Koshi. Lucas Daniel Koshi. Bueno, quedan todos invitados, los televidentes, toda la gente que nos está viendo, a estar atentos a estas nuevas publicaciones de la editorial que va a ser muy pronto, vamos a estar publicando también y agradecemos, bueno, te agradecemos, Esther, que hayas venido de nuevo al piso y que traigas tantas novedades de la editorial, que es jovencita pero está madurando bastante rápido, ¿sí? Así es, así es. Los felicito desde aquí, desde UncTV, a la Coordinación de Comunicaciones y particularmente a la editorial. Y a todo el equipo que trabaja, que es un equipo que se está agrandando. Se está agrandando y que trabaja hermosamente. Gratamente. Bueno, nosotros después de esta pausa seguimos con más Portalunce. Bueno, vamos a ver ahora este micro que nos prepara para todos los programas nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Vamos a ver con qué te sorprende del patrimonio de la ciudad de Santiago del Estero en este Postal de Santiago del Estero. Muy buenas tardes. Hoy les proponemos recorrer plazas, paseos de nuestra ciudad para reconocer sus monumentos, sus estatua y hacer una breve historia de cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el monumento ecuestre al general Manuel Belgrano en Plaza Libertad. En tiempos del gobernador don Manuel Taboada, 1865 aproximadamente, en la Plaza Mayor de la ciudad se construyó una pirámide a la que se la llamó de la Libertad, nombre que bien pronto se hizo extensivo a todo el paseo. El monumento estaba coronado por una victoria alada y rodeado por esculturas francesas que no eran otras más que las cuatro estaciones que en el año 1918, el entonces intendente, el doctor Alejandro Gancedo, mandó se las traslade al Parque Aguirre para emplazarlas en torno a la fuente de la estatua del Cacuy. En 1912 la pirámide de la libertad fue removida y colocada en una de las plazas de la ciudad de Frías, ya que en su lugar se levantaría el monumento al general Manuel Belgrano con que el pueblo de Santiago del Estero deseaba homenajear al creador de nuestra bandera con motivo de cumplirse el centenario de la batalla de Tucumán. Se integró una comisión popular recaudadora de fondos pro monumento, pero a decir verdad, escaseó la colaboración que se esperaba recibir del pueblo. La obra, que en su totalidad costaba 46.000 pesos, tuvo una colecta de tan solo 1.300 pesos. El gobierno provincial contribuyó con otros 3.000 y para cubrir el saldo faltante, el Congreso de la Nación dispuso por ley que el Ejecutivo aportara 14.700 pesos provenientes de rentas generales. Se desconoce quién o quiénes fueron los autores del original escultórico, seguramente el molde provino de Europa. Lo que sí se sabe es que la colada en bronce se realizó en Buenos Aires en los talleres de fundición del maestro José García. De manera coincidente con la asunción a la primera magistratura del doctor Antenor Álvarez, el 28 de octubre de 1912 quedó inaugurado el monumento al general Manuel Belgrano. Ese día, en la Merced, el obispo ofreció un tedeum en homenaje a los soldados que lucharon en la batalla de Tucumán. Y por la noche se ofreció una función de gala en el Teatro 25 de Mayo con enorme concurrencia de público. El 24 de septiembre de 1911, durante el gobierno provincial de don Manuel Argañarás, en el sector norte de la ya existente plaza Absalón Rojas, fue inaugurado el monumento al general José de San Martín, motivo por el cual el paseo cambió su nombre por el del Padre de la Patria. Esta medalla que observamos, tanto en su anverso como en su reverso, fue acuñada como recordatoria de la solemne ceremonia realizada. La escuestre escultura fue una donación realizada por el gobierno nacional que deseaba que no existiera ciudad argentina en la cual no se honrara la memoria del libertador de América. El monumento fue realizado siguiendo las líneas del estilo neoclásico. Originalmente en su base y a manera de custodia había cuatro leones de metal. Entre los edificios importantes que se encuentran en torno al monumento, podemos mencionar la Casa de Belén, fundada por la reverenda madre Ana María Taboada, la Casa de Belén, construida entre los años 1948 y 1952, siguiendo los lineamientos del más puro estilo colonial, la Sociedad Sirio-Libanesa. Esta fotografía nos muestra el momento en que se aprestaban a techar el edificio, y el templo de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, San Jorge, el cual, tras funcionar durante varios años en una casa particular, se levantó en 1914 y se convirtió en el primer templo ortodoxo de Sudamérica. El 10 de agosto de 1896, se cumplía el primer centenario del natalicio del coronel Lorenzo Lugones, héroe santiagueño que luchó desde muy joven para alcanzar la libertad y la independencia de nuestra patria. El pueblo santiagueño se aprestaba a agradecerle tanta entrega, inaugurando un monumento en su memoria. Pasado el mediodía, la comitiva oficial, encabezada por el gobernador señor Adolfo Ruiz, se trasladó a la iglesia matriz, donde se celebró el solemne Tedeun, mientras el batallón 3 de línea rendía los honores de batalla. Concluida la ceremonia religiosa, las autoridades, acompañadas por el pueblo, se trasladaron hasta la Plaza Roca, frente al Templo de San Francisco. Para dejar inaugurado el monumento, el busto del coronel Lugones, obra del artista plástico Alejo Joris, fue fundido en bronce en el establecimiento bonaerense de Santiago Láver. No hace mucho el busto fue colocado sobre una base más pequeña y en lo alto de la columna original se emplazó la escultura de un águila, la misma que antes lucía en la fachada de la vieja confitería ideal y posteriormente en la entrada principal del ex jardín zoológico. Y nada más por hoy, retornaremos la próxima semana con más historias de monumentos, de estatuas de nuestro Santiago del Estés. Será hasta entonces muy buenas tardes y muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al final del portal once con mucho contenido interesante como siempre y a tono del color de la temporada queremos agradecer a Turka Abdala que nos viste con su local Cemento y Quitapenas. Ha llegado la nueva temporada al local, así que muy colorido, muy colorido y vamos a agradecer a la Turka nuevamente, se pueden acercar al local que es en Buenos Aires 48 a ver toda la sopa nueva. Vamos a agradecer también a todos los que colaboran para la producción de UNCE TV y queremos que nos sigas en Facebook, en nuestra página Portal UNCE y en nuestro canal de YouTube donde subimos todos nuestros contenidos. No te olvides de seguirnos todos los sábados por esta misma pantalla. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!